Programazo, señoras y señores, programazo, porque vamos a hablar de qué falso es tu nombre. Estos seudónimos que usaron y usan artistas en todo el mundo. Escritores, poetas, nom de plum, que dice Victoria. El nom de plum o el seudónimo, y a veces es como si bien conocido como el seudónimo, y otras veces ni siquiera sabemos que el nombre de ese escritor conocido es su verdadero nombre. Así que quédense y descúbranlo aquí. What's in a name? Dice Julieta a su adorado Romeo, ¿qué hay en un nombre? Si la rosa tuviera otro nombre, ¿sería siendo tan dulce su aroma como el de la rosa? Y también Borges dice en el poema del Golem, Si como el griego afirma en el creatilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre rosa está la rosa, y todo el nilo en la palabra nilo. Entonces, si nuestro nombre nos marca, no nos marca, ¿qué es un nombre? Montesco, Capuleto, Montes de Oca, García, Yoli, Sicilia. ¿Te marca o no te marca? Yo creo que sí marca un nombre, ¿no? Si te llamas Wenceslau, pues sí te marca un poco en la vida. Yo creo que sí, si te llamas Ángel y eres el mismísimo demonio, pues entonces, ¿no? Estás destinada a ser buena persona. No, yo creo que sí. Ahora con los nombres que le ponen a la gente. Sí, sí, le ponen a la gente. Ya está destinada a ser camaretera desde que nacen, ¿no? No, pero pues sí marca el apellido, ¿no? Acuérdate de Vincent Van Gogh, que todos en su casa se llamaban Vincent, ¿no? Y él aún así firma todos sus cuadros como Vincent, pero pues Van Gogh es Van Gogh, ¿no? Y ya es como la historia. Y yo creo que después de él, la descendencia de los hermanos, Sí, o sea, que decían Van Gogh, pues necesariamente eran herederos de algo, ¿no? Claro, las Calo, las Calo no era nadie, pero de repente ya cuando es Frida Calo, pues ya se hizo, ¿no? Por supuesto que... Entonces, el seudónimo viene de pseudos, yo les decía, bueno, afuera del aire les decía que viene de pseudo, que quiere decir falso en griego, y onomos, de onomatopeya, onomos nombre. Nombre, sí. Sí, sí te marca el nombre, ahorita los vamos a... Hay unos artistas que si hubiera salido su disco con ese nombre, no lo hubiera contado. Como Juan Rodríguez, igual no, no. Exactamente. Pero, justamente lo que quería decir, o sea, cuando el nombre no te marca y necesitas realmente otro para destacar... Exacto, exacto. Es como el que le pregunta una a otra, oye, ¿cómo te llamas? Es Disneylandia. Y tú, María, no me chingues como las galletas. Exacto. Pero es que, ¿qué sería de personas, por ejemplo, como Alejandro Escadillo, que lanzara su disco? Es Alex Sintek, ¿no? Alex Sintek. Oye, y a mí me impacta que George Orwell, que es el autor de, obviamente, 1984 y de grandes obras, y además un gran escritor para mí, de los mejores, entre ellos Animal Farm, se llamaba Eric Arthur Blair, no se llamaba George Orwell. Eso sí yo no sabía, ¿sabes? No, yo tampoco. No, por eso que yo digo que, o sea, muchos, que el seudónimo fue tan trascendente y tan marcado, que ni siquiera sabemos qué es seudónimo. Por ejemplo, Voltaire. Voltaire se llamaba François-Marie Arouette. François-Marie, perdón, Arouette. Ajá. Y mientras que Molière, el famoso, el tartufo, el dramaturgo, se llamaba Jean-Baptiste Poquélain. Jean-Baptiste Poquélain. Pero imagínate, oye, ¿tú has leído alguna obra de Jean-Baptiste Poquélain? No. No, no tengo idea. Pero Molière ya es un nombre, una sola palabra, mucho más memorable, más fácil. Es más, está más fácil de repetir en todos los idiomas Molière que Poquélain. Que Poquélain, porque es Poquélain. Porque se escribe Poquélain, además. Entonces ya... Yo le voy a decir Poquélain. Ajá, empezamos con los problemas de la pronunciación. Ahora, yo creo que mucha gente estuvo de moda, antes de que tú entres con otros nombres, Fer, estuvo de moda en una época que les cambiaban el nombre a los cantantes y a los actores. O sea, ahora sí ya los cantantes se llamaban... Pero les cambió, o sea, Manuela Torres, ¿no? Angélica María, ¿no? No sabes cómo se apellida. Silvia Pinal no se apellida Pinal, se apellida Pasquel. Tranquil, sí, porque es prima de un tío nuestro, es hermana de un tío nuestro, que es Pasquel, Moisés Pasquel. Esa fuerza es la industria, ¿no? La industria te cambiaba el nombre, Emanuel... Llegaba Raúl Velasco y no, 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 no. Eso cuenta, no, 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 no. Raúl Velasco era el... sí, sí, Artu Velasco. El bautizador oficial. El bautizador oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando de música, ¿ustedes saben quién es Reginald Kenneth Dwight? El mismísimo Elton John. Elton John. Es que sí tiene un nombre muy inglés, ¿no? Oye, pero yo conozco un cuate que le pusieron Elton John. Ajá. Elton, no John, Elton, nada más por él. Por Elton John. Pero lo escribió mal y se llama Elton. O sea, el T-H-O-N. Elton. Elton. Porque quería mucho a Elton John. Le digo, pues entonces quizás puso Elton y John juntos. Ajá. ¿Y sabes quién es Gordon Sommer? Gordon Sommer sí sé quién es. Es Sting, ¿no? Es Sting. Es Sting. Ay, cómo me cae mal, eh. Ay, a mí me encanta. A mí no lo soporto, no me cae muy mal. Oigan, pero por ejemplo, yo no sabía que Bono, que le decían Bono Boxer originalmente, no sabía que Bono viene de buena voz. Ajá. Se llamaba, se llama Paul David Houston, que tampoco me cae bien. Ay, hay dos que no me cae bien. Oye, y Marshall Bruce Mathers es Eminem. ¿Cómo? Sí. Marshall Bruce Mathers, Eminem. Eminem. No, pero sí, o sea, sí mejora muchísimo, ¿verdad? Bueno, y ahora todos estos raperos, hay que decirlos, todos estos raperos y... Bueno, 50 Cent, ya es el colmo. Eminem, 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 El Box, Boni, 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 Bor, Bor, Niki, Minaj, Minaj, Eni Minaj, cualquier cosa, o sea, ya todas... Y además suenan iguales y están idénticas, porque son entre, no sabes si son de raza negra, china, o blanca, o ya se mezclan todos y tienen pelo güero y todos se encueran, ellas se encueran siempre. Es decir, todas tienen una... Pero eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo, dice Fernando, que se encuerde más, sí, pues no, eso sí. Sí, no, pues el cuerpo es muy... Oye, pero este me gustó, The Edge, o sea, el filo, se llama David Howell Evans, que también es de la banda U2, de U2. Es, no, The Edge no es de U2. ¿The Edge es de U2? ¿Sí? Sí, claro que sí. Ah, es el guitarrista, entonces. Ajá. Oye, ¿y qué tal Enia Brennan, que en realidad se llama Eisne Nibraroania, o sea, estaba el seudónimo con urgencia? Eisne Nibraroania, hay gente que no esté seudónimo con urgencia. O sea, no es con urgencia. O hay gente como el propio Pessoa, que no es que, porque Fernando Pessoa es su nombre, ¿no? Pessoa, que es el persona, Fernando Pessoa, que tiene muchas personas en su nombre. Ah, bueno, pero eso es, él crea los personajes que escriben a nombre, y él escribe a nombre de esos autores, ¿no? Exactamente. Entonces, no necesariamente son seudónimos o sí, porque sí sabes que son él, o sea, él crea al personaje, es un alter ego, como el de Margarito Ledesma que tuvieron la semana pasada, que el... Leovino Zavala creó a Margarito Ledesma, y el Margarito Ledesma es el autor. O como vio Icazares y Borges que crean a H. Bustos o Mec. Ajá. Pero todo el mundo sabía que eran Icazares. Ajá, pero crean al personaje. Es quizás sí otra manera. Tienes razón. Es como otra manera de seudónimo, ¿no? Es un alter ego, quizás. Sí, un alter ego, más que nada. Vamos a un corte y volvemos, ¿no? Pues sí. Así es. La mandarín es una fruta cítrica parecida a la naranja, con diferentes subespecies, que cambian en tamaño, forma y sabor. Su cáscara es de color anaranjado brillante. Y fue esa característica la que le dio su nombre. En la China imperial del siglo XVI, los burócratas vestían un traje de color anaranjado intenso. Esta clase social china fue conocida en Portugal como mandarín, que viene del latín mandare, que significa mandar, y se apoya del sánscrito mantra, pensar. Mandarín significa consejero. Y las mandarinas recibieron este nombre debido a que tanto la fruta como el burócrata lucen una brillante apariencia anaranjada. Algarabía, minuto a minuto, nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados. ¿Saben quién es Elmer Figueroa Arce? ¿Cómo no? ¿Es el carpintero? No, 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 no. Es Chayanne. O sea que esa canción de Chayanne es mi nombre no es real. No es real. También es seudónimo. Pseudoapropiación de la canción. Oigan, a mí me tiene impresionado esto del cine. Realizadores como Sean, Aloysius o Firna, ¿no? Alan Stewart-Königsberg y Roman Living, cuyas filmografías aparecen bajo los créditos de John Ford. Yo sabía que John Ford era irlandés, pero no sabía que se llamaba Sean. Goody Allen, Alan Stewart-Königsberg y Roman Living, Roman Polanski. El de Allen me lo sospeché. Sí, claro. Ajá. Hay más, hay más. Fíjense que la lista de divas, ahí les van estos. Marion Robert Morrison, John Wayne. Dale. Ana María Luisa Italiano, Anna Bancroft. Anne Bancroft. Que era gran actriz, la de la maestra milagrosa, la del graduado. Natalia Nikola Lefna Chararenko, Chararenko, perdón. Es Natalie Wood. La de Amor sin barreras. La misma, 86. Exactamente. Y Bernard Schwartz, Tony Curtis. No sabía, ni siquiera sabía que era judío. Pero aparte yo no sabía que Tony Curtis era un seudónimo. No, yo tampoco. Oye, a ellos se une el caso de Isur Daniel Lovitch de Emsky. Es que sí los necesitaban. Quien se ha hecho pasar por Kirk Douglas y su larga, afamada carrera. Y ya, hasta hijo tuvo, y entonces Michael Douglas ya también siempre es el. Oye, es Douglas cuando realmente se apellida, se apellida Daniel Lovitch de Emsky. Emsky. Y ya murió. Emsky. Este artículo es de una revista, que no me acuerdo qué número es, para que entren en algarabia.com. Esta es la revista número 24, que la pueden comprar en algarabia.com, porque entran algarabia.com y ahí encuentran toda la librería digital y ahí pueden comprar todos los libros y todas las revistas. Es de la, está en la 41. 41. La trago aquí de, pero están, de todos modos los podemos rescatar, porque están ahí en esas maravillosas revistas digitales. Además se pueden leer perfecto. Yo trato que no me gusta la cosa digital, pero pues ahora que se acabaron las impresas y que están agotadas, pues es una manera de obtener esta información. Yo les iba a decir una cosa interesante, cuando uno va a la isla Elis, que es este lugar donde llegaba la gente, y que también pasó en Veracruz cuando llegaban todos los inmigrantes, la isla Elis que es donde llegaba la gente primero a Estados Unidos, los pasaban por los nombres, pero claro, el visa o el cuate que estaba ahí. El customer of the customs, no entendía de la aduana, no entendía quizás los nombres, entonces muchos por ejemplo se apellidan Sicilia, como Fernando y yo, porque venían de la isla de Sicilia. O Cue, aquí en México hay muchos Cue, que son asturianos porque son del pueblo de Cue, o que se apellidan Llanes, como nuestro gran amigo Rodrigo Llanes Castro, el astrólogo y el gastrónomo, que se apellida Llanes porque su abuelo vino de Llanes. Pues así era, Leonardo da Vinci, un lugar. Anaximandro de Alos, o no mejor como se llama, es de donde nacías. Sí, es de donde nacías, tomas el nombre del lugar donde nacías. Exacto. O a veces también del apodo, de tu apellido, de tu oficio. También. ¿No? Ajá, exactamente, Wooder, entonces Wooder. Sí, bueno, el apellido, el apellido. Yo tengo unos amigos que también carpintero, seguramente viene de ahí. Seguro. Bueno, y hay una cosa muy interesante hablando de campintero, que es un nombre portugués, y tú que hablas portugués, este, da Silva, es mucho más común en Brasil que en Portugal, porque el da Silva le decían a todos los que bajaban de la selva a los tiborios, a los tiborios, a los tiborios. Entonces les ponían da Silva, de la selva. El nombre más común en inglés es Smith. Ajá. Y es herrero. Es el herrero, el que erraba los caballos. Es el herrero, el que erraba los caballos, entonces sí. Eso es una parte importante. Pero bueno, digamos algunos más seudónimos, por favor. Más seudónimos. Bueno, está Archibald Alexander Leach. ¿Quién es? Cary Grant. El gran y guapísimo Cary Grant. O sea, más que yo sigo sin saber que eran seudónimos. Bueno, ¿ustedes saben quién es Agnes Goncha Bojaxu? Yo, maestra, yo, yo. Es la madre Teresa de Calcuta. De Calcuta. Que parece que no era Tampía, ¿eh? Yo sí sabía que se llamaba Agnes, no sabía todo el nombre completo. Sí, pero sí sabía que se llamaba. Y yo sabía que se había puesto Teresa por Santa Teresa de Jesús. De Jesús, sí. No, no era Tampía, dicen. Bueno, es que era tan, no, más bien, que era tan católica, tan católica, que a veces dejaba morir a la gente para que vieran a Dios o algo así. Ah, bueno, pues no sé. Ya hablaremos alguna vez de eso. Oye. Eso sí se lo saben los rusos, ¿no? No. Yo sí me lo sé. Yo sí me lo sé. Yo sí me lo sé. Dime. Dime. Dilos. Lev Davidovich Bronstein. Trotsky. Exactamente. Y el peor de todos, Visario Novich Duzugashvili. Stalin. Stalin. Joseph. Joseph Stalin. Sí, que tenía un buen carácter. Fue buena persona ese muchacho. Dulce, dulce. Ahora, también en México, pues tenemos nuestros eudónimos. Claro que sí. ¿Cuál fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. ¿Y cómo se llamaba de verdad? Se llamaba José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. ¿Cómo otra vez? Y mejor Guadalupe. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. O, por ejemplo, Juan Gabriel, que todos sabemos, el gran Juanga, que me pongo de pie ahorita, ¿no? Me pongo de pie, que es Alberto Aguilera. Totalmente. Ese sí es como más conocido. O bueno, José Sosa Servidor. José José. José José. ¿No? ¿Y qué tal Waldo Lidecker y Pompilio Moctezuma de la Villa que son? Ay, no, perdón. No, no, no. O sea, es que dice que en México, exactamente, muchos críticos de cine solían publicar sus índices en los diarios de México bajo las sumas de Waldo Lidecker y Pompilio Moctezuma. Eran seudónimos. Vamos a ir a una cápsula de Pili y seguimos con estos interesantísimos nombres. Que Pilar nos va a hablar ahora de todo el proceso de fabricación en los años 70 de las placas de los automóviles en los reclusorios. Los reclusorios. Los reclusorios. Muy interesante. En español, como en otras lenguas, distinguimos la palabra para un nombre común, le decimos sustantivo, de un nombre propio. Cuando decimos nombre, hablamos de un nombre propio. En algunas otras lenguas se dice name y noun, como por ejemplo en inglés. La palabra sustantivo justamente viene de sustancia, porque es la parte de la oración, a diferencia del verbo, más concreta, más definida, más asible, más delimitada, con más lindes, que podemos decir taza. Es algo que es a concreto, mientras que volar o bailar, que son verbos, son mucho menos sensibles. Por eso se le llama verbo, algo que es parte de una palabra que va más por el aire, y sustantivo, algo que tiene sustancia. Es la diferencia entre un sustantivo, que es un nombre común, y un nombre propio, que es el nombre de una persona determinada. Vamos a un corte y volvemos. Es que a veces uno se cambia el nombre, a veces uno le cambian el nombre a sus representantes, a veces tiene un nombre de pluma, o a veces se lo cambian así. A mí a veces en la escuela me decían Ceci Montes, y yo no contestaba Ceci Montes, porque era Montes de Ocas, Sicilia, María del Pilar. Entonces decían Ceci y agarraban el Montes, y entonces Ceci Montes obviamente nunca volteaba. Y me imagino que tú eras Yolanda para mucha gente. Para mucha gente, Yolanda, y para el maestro de dibujo, Mari, pasaba la lista, Mari, Mari, decía, Mari, pinche Mari, ya que conteste. Y de repente así como que todo el mundo se quedaba viendo, ¿quién es Mari? O sea, no es Mari Yolanda. No, no, es que pasaba por nombre de pila, pero, o sea, María Victoria, entonces, pero nunca en mi vida. Y entonces Mari, entonces, pero aparte nadie sabía mi nombre, porque siempre yo lo ocultaba. O como tú odias que te digan Vicky, y tampoco te gusta el María Victoria completo, pues entonces no hay manera. Qué raro, que en esas épocas podían haber alzado la mano. Cuarenta Maris. Ajá, sí, Maris, todas, por eso todas nos quedamos así, ¿qué Mari? O sea, ¿de qué Mari habla? Oigan, ¿cómo es el verdadero nombre de Cat Stevens, Fer? Es Stephen de Mertre, Giorgio. Que luego se lo casó, y luego él se lo casó por Islúf Islam, exactamente. Exacto, se volvió árabe, ese sí es... No, musulmán. Musulmán, sí, bueno, árabe no se puede convertir. No, no, no. Y aparte está muy padre que Liu Alcindor es Karim Abdur-Jabbar también, porque se hizo musulmán. Gran jugador. Igual que Cassus Clay, que es Mohamed Ali, con la misma historia, que al cambiar la religión cambiaron el nombre. Oye, y los arbolistas brasileños todos tienen seudonía. Sí, ahí sí, no hay manera. Roberto, Carlos, Calé, Caga, Caca. Parece que es ilegal que usen su... Su nombre completo. Su nombre... ¿De pila? De pila. Brandon, Brandon, Daniel. Fijo, ¿cómo se llama? Fijo. Figo. 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 Es nada menos y nada más que Freddie Mercury, señores, con su rapsodia en Bohemia. Fíjate que Prince sí se dejó su nombre de pila. Prince Rogers Nelson. ¿Verdad? Un genio, ¿eh? Un genio. Pues es que a veces te ponen nombre como de seudónimo. Pero luego, ese punto, the artist formerly known as Prince. Prince, o sea, el artista antes conocido como Prince. Como Prince. Al final de su... ¿Vive todavía Prince o ya murió? No, se murió. Se nos adelantó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que Dios goce. Sí. Fíjate que algún director de orquesta como un tal Geno Hublau, que le dio brillo singular a la orquesta de Filadelfia como Eugene Ormandy. ¿No? Caramba. Que le cambió el nombre. Y el señor Evangelus Odiseus Papatanasius, que es Evangelis. Evangelis. O sea, ese Evangelus también dije, ese me hace que se... ¿Y cómo se llamaba tu querida María Calas? María Calas se llamaba Cecilia Sofía Ana María Kelogerópolus. No, María Calas. Y la dejaron por Kennedy. Nunca he perdonado a ese pendejo. Que la dejó por la Jackie Kennedy, caray. Qué barbaridad. En Estados Unidos hay un nombre que le dan a los oxizos, a los que no le conocen, que se llama Joe Doe. Joe Doe. Joe Doe. ¿Y Jane Doe? Y Jane Doe, que es una... Es como el loyo. Teníamos uno que nos atendía en el club cuando íbamos a jugar, que nos servía las bebidas, y se llamaba Eloy. Pero mi amigo negro le decía Eloy oxizo. Eloy oxizo. Qué grosero. Es como Poncho y yo, ¿no? Poncho y yo. Poncho y yo. Bueno, ya habíamos hablado de H. Bustos Domec, que es el seudónimo de Bío Casares y Jorge Luis Borges. Que Jorge Luis Borges decía que no le gustaba su nombre porque era muy cacofónico. Jorge Luis Borges, ¿no? Pues ni modo. Y que se lo cambiaban mucho a José Luis. Mucho a José Luis. Sí, sí. Totalmente. Oh, no. Ajá, pues. Oigan, ¿ustedes han usado algún seudónimo? Nosotros usamos muchos. Nosotros en la revista... Yo, por ejemplo, soy Lorenza Torrente Alba y he escrito muchos artículos como Lorenza Torrente Alba. Tú. Algo por Monroy también escribo. Yo, un montón. Celeste Ramón. Celeste Ramón. Rosa Martí. Una vez firme. Rosa Martí de León. Y ese es muy chistoso porque lo puse. Rosa es por Rosa Luxemburgo. Martí por Martí. Por José Martí. Por José Martí. Y León por León Trotsky. León por León Trotsky. Por León Trotsky. Por León Trotsky. Y te veo que hiciste alguna Clement... Celeste Ramón y alguna otra... Una vez puse Adela Iturbide, que es el nombre de mi abuelita, ¿no? Y es que teníamos que hacerlo porque, pues, de repente en Algarabía escribimos varios artículos en la misma revista, entonces tenemos que poner varios nombres, ¿no? Yo tengo también a Fernanda. Ajá. No, a Fernanda, ese que se apellida a Fernanda Monroy Pérez, que son los segundos apellidos de mi papá, los del cuarto apellido de mi mamá y el segundo apellido de mi papá, Monroy Pérez. Oye, una vez firmaste con uno de nombre de varón. Me acuerdo uno de sí. También, claro. No me acuerdo quién es. Pero me acuerdo. Y es que me ha dado la anécdota. Alexander, algo así. Y el caso es que el texto delataba que eras mujer por algo. Y algo acaba saliendo de que el nombre es Alemania. Oye, pero Fernando tiene una anécdota. Bueno, ya acabemos con los nombres. Ustedes búsquense su nombre, su pseudónimo, que les digan como les guste. Ustedes que les llamen. O su apodo, el cachucha, el que quieran. Exacto. El feris nos tiene una... Exactamente. Ustedes han oído, ¿comes como un pajarito? Sí, claro. Pero prehistórico. No, fíjate que no hay nada más falso que eso. Un pajarito come más o menos el doble de su peso en un día. O sea que si una persona pesa 75 kilos, comería 150 kilos de comida al día. O sea que mi mamá se come como un pajarito, es real. ¿Y tú, Nass? ¿Y tú, Nass? No, yo también. ¿Y tú, Nass? Yo también. No me canto mal las rancheras. Y ya nos vamos, señores. Esto fue Algarabía TV por Canal 22. Y solamente por Canal 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!